El amor en mi había desaparecido Y tú como arte de magia lo has traído Encendiste tú la luz de mi camino Cuando ya la oscuridad me había vencido Y hoy que te tengo aquí, te lo voy a decir Me encanta cuando te tengo a mi lado Ya eres parte de mí, no lo voy a mentir Me tienes totalmente enamorado Eres tú, sinceramente tú La persona a la que yo necesitaba Eres tú, sin duda lo eres tú El eslabón que a mi cadena le faltaba Tu llegada me ha llenado de esperanza Cuando todo por completo había perdido Renovaste tú en mi ser esa confianza Que con el paso del tiempo se había ido Y hoy que te tengo aquí, te lo voy a decir Me encanta cuando te tengo a mi lado Ya eres parte de mí, no lo voy a mentir Me tienes totalmente enamorado Eres tú, sinceramente tú La persona a la que yo necesitaba Eres tú, sin duda no eres tú El eslabón que a mi cadena le faltaba Música 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 Pensando que iba a ser feliz Yo me enamoré de ti, mi amor muy fuerte Música Me ilusioné yo tanto amor de ti Te juro que pensé quererte para siempre Música Soñar contigo fue feliz, pero ya desperté Yo sé que fuiste un sueño Música Y aquel sueño que yo viví Yo ya lo olvidé Ahora y para siempre Música Ya no me vuelvo a enamorar de ti Ya no me vuelvo a enamorar de mi amor Tú siempre fuiste pura falsedad Y te lo digo con sinceridad Mi amor Yo ya te olvidé Música 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 Perdón yo sé que no es momento para molestarte Pero es que no aguantaba esas ganas de hablarte Música Solo quería escuchar tu voz Que extraño sin ni medida Música Porque eres todo lo que quiero Eres mi medicina Música Aunque lo nuestro es diferente Música Música Porque soy yo Música Tu amante de ocasión Música Al que le das tu amor Música A cuenta gotas Música Porque soy yo Música Tu amante de ocasión Tu amante de ocasión El que te quiere así Sin condición Lo único que importa es que me des tu amor Música 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 Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien No ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien No ven ya, querida Piensa en mí solo un momento y ven Date cuenta de que el tiempo es fuerte Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, querida Haz no porque más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida, ven a mí que estoy muriendo Oh ven a mí que estoy sufriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya Querida, querida Por lo que quieras tú más ven Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya Vengo a confesarte lo que siento Aquí muy dentro de mí Que desde que te vi me enamoré Profundamente de ti Que desde que te vi me enamoré Que desde que te vi me enamoré Profundamente de ti Te enamoró tu forma de ser Tu forma de querer De ti me enamoré Y sin tu amor Yo no quiero Yo no puedo Vivir sin ti Me enamoré De tu mirada, tu linda sonrisa De la forma que me haces caricia Hasta lo que me haces sentir Me enamoré Y quiero gritarlo al mundo entero Que todos sepan que por ti yo muero Contigo soy muy feliz Me enamoré Y así de ser Aún Tengo A capa y espada Defendía el amor Que tú me jurabas Con ti en la ilusión Que tu viejo amor De nuevo regresó Su huelga más fuerte eres tú Porque en ti revivía Mi cariño aquel Sus y caricias que te daba él Alerte convencida Mi espada Mi enemigo pasado me envió A capa y espada Mi vida la daba Mi vida la daba Por nuestro amor Mi vida la daba Luchaba de frente Luchaba de frente Contra la corriente Pero bañó A capa y espada Perdí lo que amaba Todo cañó Ahora me quedé La herida de muerte En mi corazón Música 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 Voy a decir mentiras Cuando pregunten por ti Diré que siempre estás en casa Esperándome a mí Seguiré engañando a la gente Fingiré que aún estás presente Voy a comprarte Voy a comprarte flores Tanto lo por presumir Más no estarás para cuidarlas Tendré que verlas morir Nadie jugará con tu recuerdo No me arrancarán No me arrancarán Este secreto Voy a decir mentiras Jurar que no te has ido Jurar que no te has ido de mi lado De la que me has herido Que ahora soy un hombre destrozado Voy a decir mentiras Para salvar tu nombre Para salvar tu nombre del pecado Que sufrí Voy a mentir Por ti Música Música Desde hoy Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será el cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda Te verá a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te vuelva a recordar Música Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será el cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré Me llevaré Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te vuelva a recordar Música 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 Música